¿Qué es la escuela de verano? El gobierno no ha tenido mucho eco, pero me consta por el trabajo que ha tenido mi compañero, el maestro Ruiz, en la coordinación de académicos, junto con el doctor Aguilera, el trabajo con que se han comprometido para que esto saliese adelante y por jerarquía del comité está la doctora Regina, está el maestro José Juan, pues que son las que trastoca esta prestación y a la vez obligación. De inicio, muchas de las actividades que se vienen realizando en la escuela de verano caen dentro de los ejes temáticos que se han convenido con el sindicato, es decir, todo lo que tiene que ver con la reestructuración de programas, con la reestructuración de las UDIs o de las unidades didácticas integradoras, o con las actividades que realizan los cuerpos académicos y los investigadores en este periodo de la escuela de verano, pues son parte de la discusión que en esta ocasión la administración central, a cargo del rector y el sindicato, pues convenimos, ¿verdad? De tal suerte que, reiterar, pues hay una apertura, creo que solamente esta escuela de verano trata de direccionar mucho la discusión que se tiene que dar en torno a la transformación de la universidad en Zacatecas y desde luego tratar de darle curso a muchas actividades que se vienen realizando continuamente y a lo largo de todo el semestre dentro de las unidades académicas. Uno de los temas muy importantes de las actividades sustantivas que realiza la universidad, que están enmarcadas en la escuela de verano 2019. Y resaltar un punto muy importante que en la coyuntura que estamos viviendo de la transición y el tema que tiene que ver en las transformaciones que están viviendo diferentes sectores, el sector de educación superior no es la excepción y en ese sentido se ha hecho el planteamiento de manera bilateral con sus detalles para hacer una propuesta y un planteamiento en esta escuela de verano de manera muy particular que va enfocado al estudio de la transformación de la educación superior y media superior al interior de la universidad autónoma de Zacatecas. Esto nos va a permitir en cierto sentido que al interior de la comunidad de los profesores podamos abrir un espacio de reflexión, de discusión que nos permita analizar los diferentes temas educativos que están ahorita presentes en la mesa, los diferentes modelos que se están implementando en el país, el modelo educativo que tenemos al interior de la universidad.